Isla Natura La historia de este revolucionario proyecto comienza en el año 2010 en la Patagonia chilena, inspirado en los hermosos y diversos frutos naturales de la isla de Chiloé. Esta empresa comienza a recolectar los productos silvestres de la zona, los cuales poseen una concentración elevada de antioxidantes que entregan una variedad de beneficios para la salud. Isla Natura entrega un producto 100% natural y sano desde la Patagonia chilena hacia el mundo. La empresa Isla Natura empezó en la isla de Chiloé hace un año y medio, dos años, con el enfoque de aprovechar la riqueza de los frutos del bosque, y específicamente para los alimentos funcionales y nutricéuticos, porque muchos de los frutos tienen beneficios para la salud. Hay mucho que no está conocido en términos de los beneficios a nivel mundial de los frutos del bosque patagónico. Entonces, ahora nosotros y otros en Chile están empezando a llevar estos frutos, lo cual estamos empezando con el maqui, que es ahora que está reconocido como el antioxidante más potente de cualquier fruto del mundo. Entonces, nosotros estamos llevando estos productos en base de estos frutos al mundo. Mira, nosotros empezamos, como la mayoría de las empresas nuevas, con mi señora y yo, y haciéndolo a la medida que pudimos al lado de nuestra otra empresa, que es una empresa de turismo. Y ahí empezamos a través de nuestros viajes y tours, con un enfoque en la botanía, en la botánica, de aprender más del bosque. Entonces, empezamos con mi señora y yo, y ahora tenemos una secretaria y dos personas en la planta. Entonces, en este momento somos cinco, y en la época de cosecha, ampliamos a 12, 15 personas. Gracias a este proyecto con el INER, que ahora está permitiendo tener otra persona a cargo de la planta, y otra persona enfocada en la parte de marketing y la parte comercial de ventas. Bueno, por suerte hemos tenido buen feedback. En Chile estamos en varias tiendas que ya están con varios pedidos, porque están vendiendo y el público está contento. También afuera estamos en Amazon.com, que también las ventas están aumentando. La cosa es que Mackey en general, y los productos de ese bosque valdiviano de Chile, son muy nuevos para el mundo. Entonces, por un lado es bueno, porque es nuevo, todo el mundo busca lo nuevo, pero siendo pionero es una complicación, porque nadie ha escuchado de ti. Entonces, es un arma de doble filo. Y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados, pero el mundo afuera mueve muy rápido. Entonces, uno tiene que estar muy ágil y estar dispuesto a modificar o cambiar un poco la idea y el plan de negocio, mientras que uno tiene contacto con el mercado, el consumidor mismo. Mira, hasta la fecha, el mercado para los suplementos o alimentos funcionales, el más grande es Estados Unidos y Europa, lejos. En Chile está recién empezando que gente buscan productos orgánicos y que son buenos para su salud, pero en otros países, especialmente Estados Unidos y Europa, está muy desarrollada esa tendencia. Entonces, nosotros hasta la fecha estamos en Amazon.com, lo cual es nuestro canal de venta más grande, y ahora estamos en nuestro labor de expandir a las redes de tiendas con productos orgánicos o farmacias de salud alternativa. Para este proyecto en sí, con un enfoque en exportación, había toda la parte legal de cómo certificar nuestra propia planta para producir legalmente en Chile y luego obtener la información para certificarlo para la exportación hacia... Y cada país tiene sus propias reglas sobre qué productos pueden entrar y qué tipo de certificación necesitan. Entonces, esa es una dificultad. Lo otro es que viviendo en un lugar alejado, como en la isla de Chiluay, tenemos un plus, un beneficio, que estamos más cerca a los productos, a la materia prima. Pero la contra es que estamos muy lejos del mercado en sí y también las tendencias del mercado. Estoy hablando de niveles para ser una empresa profesional, los niveles de experiencia que uno necesite para generar sitios web, documentos de publicidad y además acceder a las cadenas de ventas. La idea de este proyecto no es solamente producir algo lindo y hacer crecer una empresa, es también de poner valor en donde vivimos, en Chiluay, en el bosque. Queremos que haya una razón económica para no cortar todos los bosques que quedan, que hizo Chiluay famosa hace siglos, que hoy en día han sido muy maltratados. Entonces, teniendo frutos del bosque y un negocio que está dispuesto a comprar estos frutos del bosque, empezando con el maqui, como yo decía, pero expandiendo a calapate, a rayán, a una gama de productos nativos, eso pone valor en el bosque y eso además da al pequeño agricultor una salida para sus bienes y da como una economía sustentable en una comunidad como Chiluay, donde vivo. Solamente el hecho de postular ayuda a uno a organizar sus pensamientos y el manejo de su propia empresa. Entonces, aunque no lo ganas, igual te ayuda porque tienes que formalizar y contestar preguntas, dudas y te ayuda realmente a ordenar tu empresa como debe ser, en una forma muy profesional. Y luego, si obtienes un financiamiento, un proyecto así con Elena te ayuda paso a paso a lograr y también tener acceso a experiencias que uno mismo no puede tener. Uno no puede ser bueno en todo. Entonces, uno tiene la capacidad de juntar con gente con mayor experiencia que uno para lograr el sueño. que uno puede informarse mucho, mucho antes de empezar. Y el Internet es la herramienta mejor que existe para ese sentido para pequeños emprendedores que están, digamos, lejos o empezando un proyecto nuevo en territorio no conocido, etc. Entonces, usando el Internet uno realmente tiene acceso a mucha información y mucha experiencia ajena. Entonces, no tienes que reinventar la rueda. Se puede obtener mucha información de los problemas y éxitos de otra gente para formalizar los pasos que uno mismo va a tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!